Trump tiene muchísimo poder para generar operaciones de fake news y por otro lado también es cierto que en este caso las redes sociales, las plataformas en general, están teniendo una actitud de edición. Pero al mismo tiempo tampoco hemos visto una actitud similar de estas plataformas cuando fue el golpe de Estado en Bolivia o cuando hubo otro tipo de abusos de poder en otros países de la región o de Europa. Entonces también ahí hay que pensar que estas actitudes no son sin contexto. Acá se está jugando muy fuertemente no solo en términos políticos y comunicacionales sino también económicos porque pensemos que entre una de las embestidas que tuvieron los republicanos y Trump en particular en este escenario tiene que ver con la compra por parte de Paul Singer de acciones en Twitter. No puede tomar en cuenta el terrible poder global que tienen las redes sociales, que no hay dudas de eso, sino también de la profunda polarización política y afectiva que hay en Estados Unidos, en el mundo, en menor medida en América Latina, pero también vamos hacia eso. En un escenario donde la terrible polarización que hay está generando profundos niveles de odio y si no se toman medidas que tengan que ver con una discusión pública más general que exceda las plataformas, lo más probable es que estos espacios sean generadores y catalizadores de esos mensajes de odio que van a tener efectos mucho más nocivos y mucho más importantes que la mera discusión y conversación entre distintos bandos. ¡Gracias!